Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Y yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo nadie te amó Bendito mamita Que como yo nadie te amó Que yo me paso la noche pensando Mamita mira, mira, solo, solo en tu amor Que como yo nadie te amó Nunca nadie te ha querido, negrona Lo mucho que te quiero yo Que como yo nadie te amó Estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Que como yo nadie te amó Yo me paso la noche enterita pensando Mamita mira, solo en tu calor Que como yo nadie te amó No me dejes, no me dejes, no me dejes Solo cosas buenas, mira que no puedo No puedo, por favor Que como yo nadie te amó Amor, 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 amor bonito Bendito sea el amor Que como yo nadie te amó Habla Isidro, infante Melodía del corazón 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 Melodía del corazón